Yo te decía que me parece sí correcto que a los sinvergüenzas creo que es correcto funarlos. ¿De qué manera? Advirtiéndole a otros para que no sean engañados por esta persona. Claro, productores que no te pagan, por ejemplo. Productores y mucha gente de repente con quienes ha hecho un negocio, que chanta, que sinvergüenza, que te engañó. Lo que hace la pancha, por lo tanto me parece correcto. Que la panchita de repente aquí llega eufórica contando algo de un estafador, no sé qué. Está bien, pues, porque esas personas tienen como ese modus operandi. Ese modus operandi que si te la hicieron a ti, se la van a hacer. O sea, yo conozco gente que ha estafado hasta la secretaria, ¿cachai? Madres solteras, mujeres que tienen que estar pagando cuotas de otros, de otros sinvergüenza. Chanta, estafadores, gente que no tiene pudor. Gente que no tiene pudor, gente que es capaz de incluso engañar a su madre, estafar a su mamá. O sea, a eso me parece correcto que no le andemos cuidando la espalda, porque al chanta hay que desprestigiarlo. O si una amiga tuya, porque tú en este almuerzo estás saliendo con un tipo, y tú sabes que ese tipo es sinvergüenza, tú le decís, ¿sabes qué? Yo supe que esto, esto, ahora te lo dije. Ahora, si tú quieres seguir con él, es tu problema, pero si somos amigas, mi deber era decírtelo. Lógico. Es lógico. No, 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 eso no es pelar. Eso no es pelar. Claro. Advertir. Advertir, sí, pero es que además es tu amiga, po. Es tu amiga. O conocía, da lo mismo, si es en grupo, y esta niña está saliendo con un tipo que tú conoces su trayectoria, yo lo digo. Bueno, la pancha Merino es así también. Claro. También dice no. Sí, pues uno conoce el historial de alguien y una amiga dice, ¡ay, estoy saliendo conmina! ¡Mira, mi nuevo bololo! ¡Oh! El pastelito de neocante. Como lo que le pasó a Jordi, ¿te acuerdas? Claro. A Jordi le pasó algo así. Y la Raquel se las cantó clarita. No, lo que pasa es que Jordi está en la India, le mandamos un abrazo a Jordi. Jordi mostró una foto de su expareja y la mostró de espalda, ¿no es cierto? Se le veía solamente la cabeza, la nuca. Entonces yo le dije, ¡ah! Y hablaban porque tú lo habías conocido en un evento, tú lo habías presentado. Ah, le dije yo, a ver, muéstrame la foto. Fuimos comerciales, me muestran la foto. Le dije, pues si yo te lo conozco. Fue pareja de este, de este, y además, mira, le robó esto, 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 esto. El tipo es cafiche, está. ¡Ay, no, Raquel! Bueno, dicho y hecho. Yo no sé si le cafichó o no, pero tenía yo razón. Y te digo algo, uno se lo cuenta nomás a la persona. Si la persona sigue y lo más probable es que va a pasar, se va a alejar de ti. Esa amiga se va a alejar de ti porque va a decir, ¡ay, qué tal! Envidia. Seguramente, claro, está envidiosa porque... No importa que se alejen de ti, no importa, pero uno queda con la conciencia tranquila que uno hizo lo correcto. Uno hizo lo correcto, lo que tenía que hacer, porque sería un error quedarse callada. Figúrate quedarte callada y que después le haga un montón de cosas, porque si tú le dices después, ¡ay, es que yo ya sabía todo! Pero, ¿cómo no me contaste, no me advertiste? Claro, claro. O sea, sería terrible. Mira, a mí me pasó, me pasó, dígame si tenemos tiempo o no. Sí. Yo tengo, bueno, mis grandes amigos son gays, ¿no es cierto? Y un día, X, yo me peleé con uno, durante como cuatro meses no me hablaba. Y este amigo presentó a su nueva pareja en una comida de 30 personas que estaban celebrando un cumpleaños. Entonces le digo, no, ¿sabes qué? Les presento a Juan, pongamos. Les presento a Juan, es mi nueva pareja. Ah, todo escucha, oye, bienvenido al grupo, todo sigue, él viene llegando de Valdivia, supongamos que era de Valdivia, y viene a estudiar a la Universidad de Ingeniería, todo, ¡ah, qué bien, qué bien! Y uno de los invitados que estaban en ese cumpleaños, le dice a otro amigo mío, le dice, oye, es mentira porque él es prostituto. Tal cual. Entonces le dice, ¿pero tú estás seguro si es prostituto? Cobra, ponte tú en ese tiempo 30 mil pesos, una cosa así. Así que es mentira lo que está. Bueno, y para que veas tú que ninguno de esos le dijo a la pareja de este supuesto estudiante. Nadie se quiso meter. No, nadie se quiso meter porque lo vio felito. Bueno, ¿a mí qué hizo mi otro amigo que le habían contado? Que este tipo era prostituto, me llama en la noche, me dice, Raquel, no te podías imaginar la comida de anoche, ¿puedes creer que nuestro amigo presentó a su nueva pareja? Ah, le dije yo, con el que yo estaba peleado como cuatro meses, qué bien, y cómo lo viste, súper bien. Pero adivina, uno que estaba en la mesa... No, 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 no cuente, no cuente, no cuente. ¿La vamos a cargar? ¿A dónde estaba? Ah, ya. Entonces llega y me dice mi amigo, no, me dice, ¿sabes qué? Presentó a su nueva pareja, ah, le dije yo, qué bien, sí, es un estudiante, pero me dijo uno que estaba en el cumpleaños que la pareja de nuestro amigo es prostituto. Yo le dije, pues tú le tienes que decir. No, dijo. Pero ¿he confirmado que era eso? Sí, absolutamente. Que era escort. Patinaba en Apoquindo. Entonces se ponía en Apoquindo, se dio todo, todo. Pero yo te hablo hace tres años. Entonces, corta, corta porque no se quería meter en la pelea. ¿Eso es el niño? Sí, sí. ¿Qué hice yo? Dije, no. Llamé a mi amigo que estábamos peleados hace cuatro meses. ¿Ya? Le dije, hola, ¿tú hablas con Raquel? Hola, me dijo, qué sorpresa. Sí, le dije, nos peleamos por una estupidez, teníamos una linda amistad, estábamos peleados hace cuatro meses. Yo sé que tú ayer presentaste a tu nueva pareja. Sí, me dijo, estoy feliz, estudiante de ingeniería, dichoso, por fin, por fin tengo a alguien que valga la pena. Y yo le dije, mira, yo creo que mi deber como amiga es decirte, el tipo temiente, yo no sé si vino a estudiar ingeniería, pero el tipo es prostituto, se para en Apoquindo y cobra 30 mil pesos. Y el que dijo que era prostituto es tal cual, le di el nombre, que se lo dijo a nuestro amigo en común. Si no me crees, llama a nuestro amigo en común y dile que yo te lo dije. Me dijo, de verdad, de verdad. ¿Y se quería morir? Este amigo, sí, me dijo, no lo puedo creer de nuevo, no tengo suerte en el amor. Le dije, mira, si queréis seguir con el putingo, le dije, perdóneme con el prostituto, es cosa tuya. Pero yo, mi deber es decírtelo. Esta persona llamó al amigo que me había contado y le dijo, sí, la Raquel, que eso, habladora, dijo otra palabra más fuerte, pero esto no debería decírtelo. Y él le dijo, sí, que yo se lo agradezco. Porque, ¿te imaginas? Yo me hubiese enamorado de este tipo que me mintió desde un principio. Yo creo que ya estaba medio enamorada. Ahora, ¿cómo pudieron confirmar esto? Porque el otro le dijo que efectivamente, y él le dijo que sí, que ahora él ya no hacía, no ejercía esa profesión, pero que en un principio sí. Bueno, ¿y por qué no le dijo esa historia, mi amigo? Es mejor ser directo al tiro. A ver, le dije, sí, ¿sabes que yo? Pero la verdad que ahora era estudiante y todo. No sé yo, pero terminado. Yo creo que uno, uno como amiga, tiene el deber de decirle a un amigo qué pasa. Ahora, yo te lo digo, la decisión es tuya. Claro. Pero cumplo con informarte. Obvio, lógico. Ahora hay que estar bien. ¿Seguro sí de lo que uno va a contar? Seguro sí se paraba en Apoquindo. Sí, sí, sí. No, bueno, yo creo que es que por eso te digo, si al final... ¿Sabes cómo se entera la gente de estas cosas? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por la Raquel? No, porque... A veces es San Guchito Paltan. San Guchito Paltan. Yo guardo los secretos. ¿Sabes por qué la gente en los grupos, cuando tú presentas a alguien, saben de esta historia del joven en Apoquindo? Porque más de algunos de los que están presentes fueron su cliente. Claro. Era por eso, po. Claro. Obvio. Se había sido su cliente. Se tomó sus servicios. Sí. Exactamente. 100%. Lo mismo pasa con las chiquillas. Sí. Que están saliendo con un señor y resulta que en el grupo de los amigos del señor, más de algunos fue el cliente de la chiquilla. O te dicen, ten cuidado, que estés buena para el copete. Entonces, el mundo es tan chico como un pañuelo que todo no se sabe. Sí. Qué terrible. Sí. Yo tenía un amigo que se enamoró de una conductora de televisión. ¿Ya? Sí. Pero ella tenía un problema que a las 4 de la tarde tomaba tanto que se subía arriba de las mesas en los restaurantes a bailar. No. Tú la conociste también. Ah, ¿quién es? Sí, tú la conocí. Bueno, así es la vida. Parece que de esta niña. Así es la vida. No podemos dar nombres. ¿Se subía a las mesas a bailar? Sí, se subía arriba de las mesas a bailar. ¿En serio? De curapo. No. Pero es lectora de noticias. No. Aquí no se dan nombres. Uy. Sí. No, yo pregunté. Es estupenda, pero todos los... Es estupenda. ¿Le gusta el...? No, es estupenda y todos los jóvenes que la conocen les encanta, pero después a las 4 y me... A ver, ¿cómo a las 7? Para no decir a las... Bueno, depende del almuerzo. Ya. Pero normalmente a las 7 ya está parada arriba de las mesas bailando. ¿Y tú estuviste en alguna de esos momentos? Yo la he visto varias veces, pero ya no, ya no. Oye, que son peladoras. ¿Se han formado parte del grupo? No. Son muy peladoras. Llegaba de coincidencia. Son demasiado peladoras, que no lo puedo creer. Sí. No lo puedo creer. Bueno. ¿Has dado nombres? No hemos dado nombres. Sí, pero bueno, pero el hecho es que igual... Pero después de comerciales, otra vez se volvamos. Ya. Oye, ya, así nomás, ¿quién más viene? ¿Tú no vas a trabajar hoy día? No, hemos mostrado todo el viaje. No, no, no. Oye, mostré fotos que yo ni siquiera las mostro en mis redes sociales. Sí. Perdón, ¿pueden creer que yo ya estoy haciendo el árbol de Navidad? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Yo este año sí voy a hacer un tremendo árbol, porque los otros años, como que uno, con la pandemia, la cuestión... Oye, invita a tu casa, porque el otro día fui a Reñaca, vi tu terraza y está preciosa, blanca, con unas flores, muy honda italiana, con unas flores rojas, muy linda se ve la terraza en la mano. Gracias. Es que dijo que nos iba a invitar a un asado. Sí, ¿pues cuándo? Yo creo que para el verano. En febrero, no sé por las seis. Ah, en febrero. ¿Quieres que sea antes? No, hasta en diciembre. No, en febrero. Va a estar lista la terraza. Es que quiero tenerla un poquito más armada. Sí. Bueno, dicen que depende de la negociación. Bien.